Una vez dijiste que toda persona que tiene su lugar en el mundo está equilibrada, está bien, y vos sos mi lugar en el mundo. Bueno, este día es fácil de recordar porque, bueno, justo es 14 de febrero, el Día de los enamorados, hoy es el cumpleaños de mi tía Mabel, feliz cumpleaños tía, hoy YouTube cumple 10 años, nos podemos acordar por ese día también, pero yo me voy a acordar porque hoy es el día que me casé con Marimar y vamos a vivir para siempre, juntos. Gracias por ver el video. Marimar, recibe esta anilla como signo de mi amor y felicidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcelo, recibe esta anilla como signo de mi amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcelo, ¿quieres recibir por esposa a Marimar? Marimar, sí quiero. Marimar, ¿quieres recibir a Marcelo? Sí quiero. Ellos ya son matrimonio, entonces le damos ya un aplauso. Marimar, ¿quieres recibir a marimar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!